Para mí es importante sembrar arbolitos Porque yo quiero un planeta bonito y verde Es importante que las empresas que están comprometidas con el medio ambiente Den este granito extra de ayuda hacia la comunidad Porque de esta manera se afianza el compromiso que están teniendo con la sociedad Y de una u otra manera están mitigando el impacto que ellos están haciendo ambientalmente con sus operaciones Creo que es muy importante que lo inculquemos Y me pareció muy interesante ver grupos de jóvenes que están organizados Aparte de ellos cuidar su ambiente en su aldea También vengan acá y vengan a mejorar este pedacito de nuestra Guatemala Porta lo que quiere es dar conciencia, sensibilizar a la gente Que sepa que lo que hoy hacemos va a tener un impacto más adelante Y lo que queremos es generar cosas positivas Que la gente se comprometa, que la gente viva y ame a esta ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!